Pues yo me levanto a las 5 de la mañana, salgo de aquí a las 6, llego a la central a las 7 y a las 7 y media sale el camión a Guanusco. Y ya de ahí del DIF me llevan a la sierra, pero la primera vez que me fui sola, sí. Sí me dio un poco de miedo de que me fuera a pasar o de ir sola con las personas que no conocía a la sierra. Y las primeras veces se me hacía muy largo, pero ya cuando llego y veo a las señoras entusiasmadas, pues ya todo lo que pase en el transcurso, pues no importa. Me sorprendió, yo esperaba ver personas de edad media, ¿no? Pero había también, hay artesanas ya de más de 70 años, ya muy grandes. Hay jóvenes, entonces viven mucha variedad y como que sí decía, joder, a ver si sí la hago, ¿no? Me alegra ver las que están contentas, esperándome y que lo que los encargo de tarea lo hacen y están aplicando todo lo que están aprendiendo, lo están aplicando a su trabajo. Como siempre hacemos nosotros nuestras prendas, digamos, hacemos lo que es deshilado y todo lo demás, pero mandábamos hacer las prendas, armarlas, pues, y por eso tomamos la decisión. La prenda no sale más económico y aparte, pues, aprender más que nada. La prenda no sale más económico y aparte, pues, aprender más que nada.